Ya, el tema surgió así, un vecino, bueno, muchos vecinos de Bolsón están alertas por este tema porque es una familia vecina, es una familia de nuestro pueblo, y bueno, uno de los vecinos se contactó conmigo, me pasó los números de la mamá y del papá, a ellos les pasaron mi número de teléfono y bueno, nos contactamos. Cuando nos contactamos, ellos me cuentan, me hacen el relato completo de todo lo que habían vivido hasta ese momento, desde el día que desapareció la nena. Entonces nos encontramos con un vacío legal muy grande, porque a todas luces se veía que realmente la justicia, si bien de alguna u otra manera le hacían saber a la familia de que todo estaba bien, que estaban trabajando, la familia no tenía registro de concretamente qué es lo que estaban haciendo y bueno, esto obviamente que de alguna manera dificultó la búsqueda de la nena. Al principio la señora logró, la señora Liliana Chamorro, la mamá de Oriana, logró que la denuncia tomara, o sea que le tomaran la denuncia en la comisaría después de que, bueno, obviamente entró en un cuadro, en una crisis emocional, con lo cual quiero instar a los vecinos a que se pongan en esta situación, de tarder a un hijo, que un hijo no llegue a casa y que cómo reacciona uno y que encima de no saber dónde está esa hija, la policía le hacía el planteo de, bueno, se debe haber ido minimizando la situación. Bueno, hace la denuncia, toma la denuncia por búsqueda de paradero, entonces las alertas que se emiten en una búsqueda de paradero, obviamente que son diferentes a cuando interviene la justicia federal, porque cuando interviene la justicia federal, bueno, obviamente interviene un fiscal federal que es quien le da aviso a Migraciones, al PROTEX, que es el organismo que se ocupa de la trata y explotación de personas, o sea, hay todo un cambio desde que interviene la justicia federal. Afortunadamente ahora intervino la justicia federal, hubieron situaciones poco claras y al menos confusas, si bien nosotros hemos pedido medidas y esas medidas fueron llevadas adelante por la fiscal, o sea, todo el rastreo con drones, con perros, pedimos que se dé aviso a las oficinas, a los organismos de trata de personas. Aún así, todavía queda pendiente de producirse la prueba cibernética, de delitos cibernéticos, ¿qué quiere decir esto? Que la fiscal coincide con nosotros, coincide con la familia, en que es importante saber con quiénes se comunicó la nena mediante redes sociales. Estamos hablando específicamente del Facebook, ¿sí? Para tener algún tipo de idea de qué es lo que está pasando, porque a casi 20 días, la realidad es que no tenemos ninguna certeza de nada. El único testimonio que se logró recabar es que el día 19 fueron vistos por una autoridad policial en Paraguay. Quiero destacar además que la frontera argentina entre el pueblo donde estaba, está la familia de Oriana, donde desapareció Oriana, y Clorinda es un paso, es como equiparable al puente a la pasarela nuestra, equiparable a esto. Eso sería la frontera con Paraguay, ¿sí? Es decir, que la alerta que surge, que está vigente ahora a migraciones, es una alerta que no es eficaz, porque realmente migraciones puede querer controlar, pero en los hechos realmente surge de que la gente cruza está caminando, y voluntariamente se acredita o no se acredita en el paso migratorio. Hoy tuvimos realmente una situación doblemente triste, porque la familia recibe audios ayer, de audios de un hecho sucedido ayer, que aparentemente habrían visto a Oriana y a Félix, que es el chico que desapareció a la misma fecha que ella, que no tenemos certeza de que tampoco esté con ella, digamos, no tenemos ninguna certeza de nada. Esta gente da aviso a la policía y la policía no concurrió al lugar para corroborar si eran o no las personas que estamos buscando. El hecho que motivó, yo recién logré, bueno, terminé de hablar con el jefe de policía de la provincia de Formosa, a quien le puse al tanto de esta situación, porque imagínense, la familia hoy siente que no están haciendo nada, y sienten que la policía realmente, a ver, no contestó un llamado en 911. Del lugar donde esta gente estaba haciendo los llamados, a 50 metros hay una comisaría. Entonces, la búsqueda no está dando el resultado o no se está haciendo la búsqueda que realmente habría que hacer. Lo que sí le pido a toda la sociedad y sobre todo a aquellos que conozcan a Oriana, a aquellas amigas y amigos, si alguno se contactó con ella vía Facebook, vía alguna, mediante alguna red social o inclusive de algún otro teléfono, que por favor, que no tenga miedo, esto quiero resaltar, que no tenga miedo de aportar ese dato, que lo pueden hacer tanto la fiscalía como avisarme a mí de que lo tienen y ver cómo lo instrumentamos. Porque realmente la familia está desesperada y necesitamos llegar a Oriana para, o sea, la familia quiere encontrar a Oriana y quiere que esté bien Oriana. Todos queremos eso. O sea, por favor, a los amigos que quizás puedan llegar a tener algún temor de no querer entrar en cuestiones judiciales, tienen que entender que esto no es una cuestión que van a quedar en un proceso y mañana van a seguir vinculados a ese proceso. Que tengan en cuenta de que acá estamos buscando a una vecina, a una amiga, a un, por favor, a todos aquellos que sepan algo que lo hagan saber. Se pueden comunicar conmigo, como se pueden comunicar con la fiscalía directamente y manifestar cualquier conocimiento que tengan al respecto. Claro, bueno, muy importante, Cristina, que se comuniquen con la familia también, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo? Con la familia. Se pueden comunicar, sí. Sí, sí, sí. Todos los amigos, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que si alguno quiere mantener su, de alguna manera, su anonimato o proteger su identidad, la fiscalía sabe cómo instrumentarlo, digamos, lo que no queremos es exponer a nadie, ¿se entiende? O sea que claro, sí, sí, sí. La familia está abierta a escuchar todo, pero ¿qué está pasando también? Está pasando de que esta familia hoy recibe mensajes de texto, recibe mensajes de audio diciendo están acá, están allá, y realmente no han dado con nada. Claro. Entonces, también hay en Formosa, como no deja de ser una ciudad del interior, no muy diferente a Bolsón en cuanto a solidaridad, ya hay mucha gente que también fantasea en verlos, ¿sí? Entonces, con buenas intenciones, no es que fantasean porque quieren fantasear. Ven a alguien parecido, dicen, puede ser, es, y la verdad es que su familia está desbordada y la situación, hoy por hoy los tenemos que contener y ayudar, pero ayudar haciendo, ayudar sumándonos a contribuir con la justicia, en este caso la fiscal, la doctora Marisa Vásquez, acepta todo tipo de novedad con respecto a Oriana. Y no se descarta, no se descarta la trata de persona, por eso se está llevando adelante todo el protocolo correspondiente para el caso. Claro, bueno, muy importante, Cristina, todo lo que nos has dicho. ¿Vos estás con la familia en este momento? Sí. En este momento no estoy con la familia, ahora físicamente, pero estamos permanentemente en contacto y estamos, otra cosa que tienen que saber los vecinos de Bolsón, la ciudad donde está la familia de Oriana, a la ciudad donde está el juzgado federal número uno, está a una distancia de 120 kilómetros, equiparable a Bolsón Bariloche. Claro. Entonces, la familia, y aunque la familia se mudara al Tribunal Federal, tampoco nos garantiza nada, porque realmente los tenemos en una situación, están en una situación de shock y están desesperados. Así que, inclusive, hoy por hoy lo fundamental es publicar la imagen de Oriana, si alguien la ve, si alguien la ve, que inmediatamente le avisó a la policía, a la autoridad más próxima. Si alguien tuvo comunicación, si alguien sabe algo, que por favor avise. Yo ahora te voy a dejar el número de la fiscalía y mi número personal, por favor, porque tampoco queremos hacerle creer a la familia que tenemos un dato, que de pronto, si ese dato no es cierto, ilusionamos a esta familia. Hay una mamá y un papá que están destruidos con esta situación. Y lo que me parece que, yo sé que ahí en Bolsón están trabajando porque he conversado con varias personas que, inclusive hay un consejo de mujeres, hay vecinos que están haciendo marchas, pero todavía falta. ¿Por qué falta? Porque le tenemos que hacer ver a las autoridades de Formosa que necesitamos justicia, que necesitamos que el sistema judicial sea el correcto y que la búsqueda a través de las fuerzas de seguridad sea correcta. Porque si estos chicos se fueron por una travesura, bueno, se fueron por una travesura, pero pasaron casi 20 días, son menores, no tienen dinero, deben ser susceptibles a que una red de trata los lleve con alguna ilusión de que van a estar bien, mejor o algo parecido. Por favor, si hoy tenemos, si estamos dando grandes pasos con respecto a la violencia de género, con respecto al aborto, también me parece que este tema de la desaparición y los protocolos que se deben llevar adelante en las primeras horas, tenemos que hacer hincapié como sociedad, y al menos desde nuestro lugar, desde Bolsón, decirle al resto de las comunidades, queremos que el protocolo sea adecuado para las circunstancias adecuadas.